Cuando los europeos consoliden el mercado común, plantarán cara a los americanos. Entonces que tengan cuidado. Sí, supongo. Lo que en realidad quieren todos es tener acceso al mercado ruso. Imagínate, 250 millones de clientes esperando, preparados y a punto. Todos están impacientes por gastar sus rublos en Reeboks y cafeteras para hacer capuches. Sí, imagínate. Ah, ahí está Nikon. Nikon, te presento a Raymond. Raymond, Nikon. Hola, ¿cómo estás? Bonito día, ¿eh? Raymond también es de Nueva York. ¿De verdad? Voy al Instituto de Ciencias del Bronx. ¿Y tú? Yo a Hewitt. Una buena escuela. Tienen un programa de humanidades excelente, aunque a mí me va la economía. Haré empresariales en Harvard, sacaré el máster de administración de empresas y lo usaré para dedicarme a algo emocionante como el cine. ¿A ti qué te gusta? ¿A mí? Comprar. Una consumidora. Bien. ¿Cuántas más hay es mejor? Bueno, voy a darme un baño. Espera, André. ¿Qué opinas del tratado de Maastricht? Es decir, es de que Francia ha estado siempre detrás, pero ahora que los sostenistas están de partitas en la calle, ¿no crees? Bueno, que si Francia abandona, será el modo de que Europa recobre... ¿Has visto a Nikon? ¿Y ayudo a buscarla? No, no, no. Gracias. Ayer el mercado de depósitos se estreñó. Ah, sí. Con los tipos de interés tan bajos y el mercado de obligaciones bajo presión, las cosas se pondrán interesantes. ¿Podrías hacerme un favor? Sí, ¿cuál? Cállate. Eso es fácil. Señor Arlen, rápido. Niki tiene problemas. ¿Qué? ¿Qué clase de problemas? André, hola, Niki. Os presento a Gina. Su madre es profesor de Economía en Stanford. Finanzas Internacional. Ella estaba de conocerte, Gina. Está bien, ¿eh? Sí, formáis una pareja perfecta. Marchad y tened hijos aburridos. Gracias.